Prepárense animadores, artistas, temboceros, chapeadoras y políticos, influencers, tiktokers. Nadie se salva de la lengua con la mayor credibilidad en todo el país. Son chismes tan fuertes que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase. En la Facultad del Chisme, la Facultad del Chisme, la UCA. La Facultad del Chisme. ¡Me gusta! Dime, Peter. Señores, miren, yo creo que las personas, de lo que menos se cansan es del chisme. Del chisme. Y óyeme una cosa, hay que decirlo, a nivel nacional, la farándula dominicana, eso es chisme, chisme y chisme todos los días. El chisme a ropa. Y aquí hay un punto, que es que aquí no dejan que uno como se acostumbre a un... Ok. Un día aparece algo con mentor, pero a las dos horas aparece algo contigo, pero al segundo... Un chisme mata a otro, 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 un problema. Eso es un problema. Pero me encanta porque es trabajo para nosotros. Contenido para ti. Es contenido para nosotros. Tú te vives el chisme. Mi amor, a mí me encanta. Señores, yo a veces me gusta y cierro los ojos y digo, sé que cuando lo abra voy a tener 20 chismes. ¡Pam! 50 chismes. Y tengo uno, mi amor, porque el día de ayer, aquí en el programa, estuvimos comentando dos mensajes que nuestra amiga y hermana Yailin le colocó a su querido Anuel. En relación al asunto de firmar un papel para que la hija de Yailin pueda salir del país. Ajá, permiso. Todo bien, pues todo el mundo pensaba que solamente eran los dos mensajes por las historias, pero no. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Yailin? ¿Qué? Se metió al baño. No. Porque a ella le encanta hacerlos en vivo en los baños. Yo no entiendo. Tranca. Parece como que ahí es que ella tiene la luz, que le ilumina, que le favorece. Hizo un en vivo, mi amor, y le dijo de todo a Anuel Doblea. ¿Qué dijo Yailin ahora, Dios mío? Yailin, ¿qué tú dices? Necesitamos tu dinero. Solamente firma. Todo el mundo, ah, Cata, ¿por qué te ha quedado? Por el país. Yo no necesito ni de país ni de nadie para que nada. Solamente necesito una firma. Mala fe, mala fe. Me manda, este, 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 el papel. Se desaparece por tres semanas. Pero, por favor, mijo, firma eso. ¿Qué uno gana quitándole un apellido, mijo? Yo solamente quiero que me firme un maldito papel, no de acuerdo para nada. Tengo escribiendole, escribiendole, escribiendole yo, pero venga acá. Le someto a un abogado, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Qué? Y yo, no, espérate. Yo tengo lo más grande en mi mano, las redes. Vamos a publicarlo por ahí porque yo no puedo estar escribiéndole hasta el que le limpia la bota. Solamente lo hice al público para que... Le dé ánimo de firmar la vaina porque ya me tiene harta ya. Óyeme, Yailín lo dijo, estoy harta. Entonces nos damos cuenta que Yailín no es tan loca, mi vida, porque recuerden ustedes que la semana pasada a ella le realizaron una entrevista en un canal internacional. Ajá. Que ella dijo, no, yo me estoy llevando bien con Anuel. Todo está bien. Él habla con su niña. Ay, él puede venir a visitar. Pero entonces ella lo hizo, mi amor, a propósito. ¿Para qué? Ok, porque parece que lo del papel, como ella lo dice, tienen varios días en eso. ¿Ocho meses? Y el Anuel, mi amor, haciéndose loco y no firma y no firma. Ella quizá dijo, déjame yo hablar cosas chulitas del muchacho para que se le mueva el corazón y me firme. Pero ni así. Lo mando al diablo. Te quemo en vivo. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Ahora, a mí me tripea que Yailín dice de que... Yo no te estoy escribiendo para dinero porque dinero yo no necesito, Yailín. Pueda que tú no necesites dinero ahora, pero si tú tienes dinero ahora, lo tienes por ese tipo. No, pero que... Pero no lo necesita, pero no lo necesita. No, pero yo te estoy haciendo referencia que ahora mismo ya no lo necesita un ejemplo para la mano. Y también viene y dice, no defendiendo a no el ojo. Pero, ¿cómo tú vienes y dices? No, porque hay que estar claro. ¿Cómo tú vienes y dices? Porque yo me puse a pensar y dije, lo someto a un abogado. Pero después me llegó la idea, yo tengo lo más fuerte que son las redes. O sea, ella entendió que el proceso con un abogado era el correcto, pero prefirió irse para las redes. Pero entonces, si tú escuchas a Yailín, ella tiene seis, siete meses en eso. A Noel le responde un mensaje, dura dos semanas sin responderle. Le dice, dijerete el papel, dijerete el papel. Entonces, mi amor, Yailín, como todo el mundo a través de las redes sociales, quizás de esta manera, a Noel le hace caso y le firma el papel. Porque, óyeme una cosa, hasta yo te lo firmo para ya salir del papel. Ya, tú se lo firmas. ¡Claro, yo se lo firmo! Para que se vaya esa muchacha. Ojo, y también una cosa, señora, hay que comprender a Yailín. Yailín está viajando mucho, está haciendo videos internacionales y todo eso. Y quizás ya la niña está un poquito grande. Me imagino que ella quiere andar con su muchacha para arriba y para abajo. Lógico, lógico. Es entendible. Bueno, pues nada, ya es verdad, Noel hombre, firma eso. Porque también hay tigres como que se buscan los problemas. Si tú sabes que no te va a causar intranquilidad, ya ustedes no están juntos. Su hija vive con ella. Usted ni siquiera la mantiene. Mi hermano, fílmele ese papel y ya, hombre, mira, está filmado. Pero, mírame algo. El día de hoy yo estuve hablando con Judith Feli, la experta en migración. Ajá. Y le hice la pregunta que, en el caso, ¿no será que Anuel tiene miedo de que a la hora que le firma ese papel a Yailín, Yailín saca a la muchacha de República Dominicana fácilmente, porque Yailín lo dijo en el en vivo, que ella se quiere ir a vivir fuera del país. Si Yailín viene y consigue, mi amor, un tigre fuera y se casa por los papeles o por cualquier situación, ¿Va a tener problema entonces Anuel para ver a su muchacha? No, porque la va a tener más cerca. Anuel vive en Miami y la va a tener más cerca. Va a tener más cerca, va a tener dentro de los Estados Unidos. Claro. Entonces habría que averiguar, mi vida. ¿Cuándo viene a ver lo que él no quiere eso, entonces? ¿Tenerla cerca? No. ¿Tenerla cerca es lo que no quiere? Cuando viene a ver lo que no quiere que su hija esté en manos de otro, criándola a otro tipo también. Ah, pero ¿y qué él va a hacer? ¿La va a criar él? Puede ser. No puede, que pida la custodia. Anuel, firme ese papel, mi hijo. No te busques problemas con esa muchacha. Y según tengo entendido, y me imagino que esos artistas se manejan de la siguiente manera, creo que Anuel debe de tener sus abogados de cabecera que le dicen, marea a la muchacha, no le mande el papel por esto y esto y esto. Yo estoy ahí contigo. Si él no ha firmado es porque sus abogados, yo supongo que sus abogados le habrán dicho, hermano, no firme. No firme que la va a matar. Pero vamos a ver qué dice el público. 809-562-2732. Que lo firme, sí o no. Contras o razones por lo cual Anuel no ha filmado el jodido papel. Como dijo Mentor, no la quiere ser. No la quiere ser. Pero mi amor, espérate una cosa. No quiere ser que a Yailin, pero sí a su hija. Y creo que él tiene siglos que no viene aquí a la República. Él me la ha visto una sola vez que yo recuerdo. 809-562-2732. ¿Por qué Anuel no ha firmado, según tu teoría? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Dame luz. Miren, lo que yo creo es que tú sabes que Anuel tiene algunos vínculos con la calle y a él no le gustaría que en uno de esos cuideros que aparellas por allá, todos cruzados, los peguen de gol. Ok, ok. Gracias, hermano. Bueno, eso es una teoría. Anuel, como tiene cercanía con la calle, no quisiera dejar su hija en evidencia. Hello. Hello. Buenas. Hola, mi amor. Ella lo que tiene es que demandar la custodia total y ya se acabó el problema. Y, pero si demanda la custodia total, ya no tiene que pasacarla, no tiene que firmar a nadie, ni pedir permiso ni nada. Si él le da la custodia total, no. Ah, por ahí está. Una buena idea, ¿verdad? Gracias, amor. 809-562-2732. ¿Por qué Anuel no ha firmado según tu teoría? Hello. Buenas, buenas. A mi entender es simplemente como una manera de hacerle la vida imposible a esa muchacha, porque ¿qué otra razón tú puedes considerar para no otorgarle el papel a la niña? Bueno, a menos que él entienda que a donde ella se dirige, la vida que ella lleva, artísticamente hablando, no sea actuada para estar viajando con la niña para arriba y para abajo, porque ¿a quién ella se va a llevar para que la atiende la niña cuando ella esté haciendo videos, cuando esté discotequeando y cosas? Eso puede ser una razón. Pero si le importara tanto, la mantuviera la muchacha. Es verdad. Es un poco contradictorio. Es contradictorio. Ahí está. Pero también una cosa, señores. Todo el mundo ha visto y ve la vida que lleva Jailín tanto en República Dominicana como cuando se va a deviar. Es lo mismo. Es lo que está diciendo esa persona. Y eso, que a Anuel le dé, óyeme, que a Jailín le dé gracias a Dios, que a Anuel no le ha dado para quitar a esa muchacha, porque con todos esos escándalos que esa niña tiene a través de las redes sociales, eso me imagino que un juez lo ve y le estará quita. De una. Hello. 809-562-2732. Pero no le di idea, hombre, Anuel. Que le escucha a la muchacha. O firme el papel o que haga algo. No, bueno, mantén tu muchacha. Hello. Hello. Sí, buena. Dímelo. Cuente. Oye, mene, mira qué pasa ahí. Anuel, lo que se está evitando, hay un chat support de 20 o 25 mil dólares, porque eso va a pasar automáticamente la niña entre los Estados Unidos, no otra cosa. Ok, mira, lo que él dice es que Anuel lo que está evitando, la manutención mensual de la niña, porque inmediatamente la niña llega allá, los gastos se elevan porque son en dólares. Y más si ella se quiere ir a vivir para Estados Unidos. Mira, no son a descabellado tampoco. Porque, vuelvo y repito, en el en vivo ella dice que ella quiere ese papel porque quiere comenzar a viajar con su hija y sus planes están mudarse para Estados Unidos. Pero ella hace énfasis en que ella no quiere dinero. Sí, pero una cosa es que ella lo diga y otra cosa es que estando allá ella lo someta por echar su polio. Y según tengo entendido, ese papel que quiere Jailín que le firme, vamos a decir, tiene una validez de seis meses. Ok. Si la niña viaja la primera vez con ese papel y no dura seis meses en República Dominicana, ella puede seguir viajando sin tener que pedir la autorización de Anuel. Ok, ese papel tiene validez por seis meses. Y dentro de esos seis meses ella puede entrar y salir. Entra y salir. Ok, hello. Última. Hello. Dime, bro. Oye, en la palabra de Jailín no se puede creer. Hay mujeres que aún el hombre dándole todo dicen que el hombre no da nada. Ay, es verdad, es verdad, es verdad. Gracias, hermano. Dios mío, él se ve que es un dolido. Bueno, pues ahí está. Ahí está. No, no, pues. Son perversas. Y óyeme una cosa, Jailín. Si no era reja, ahora es el papel. Óyeme, Jailín me tiene a mi jata también. Jailín, Dios mío. Seguimos disfrutando del contenido, mi amor, de la UCA y se están matando. ¿Quién es ahora? A través de las redes sociales, mi amor, porque como así Jailín dijo, de la única manera que Anuel me puede hacer caso es a través de las redes sociales, ahora, mi amor, Chedi García y Santiago Matías se están matando. De nuevo. Porque incluso Chedi García hizo un video el día de ayer, lo borró porque le dieron presión, lo borró, pero en el video ella habla y dice que de dónde Santiago Matías saca tanto dinero para mantener una nómina así como la que ella tiene, como la que él tiene, que YouTube, mi amor, no paga tanto, que él, mi amor, tiene negocios maravidos y todo eso. Ay, Dios, no, pero tú no tienes a prueba porque ella lo borró, me imagino. Mi amor, es que lo que pasa es que yo trabajo con plantas. Ah, ¿qué tú dices? Yo creo que la pito de prueba ahí tenemos. ¿Qué tú dices, Chedi? No, 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 lo de Chedi, mi amor. El video de Chedi, la foto de Santiago que tiene un audio. Ahí está, ahí va, va, va. Bueno, viene Chedi llegando. Avísame cuando Chedi esté ready. El asunto es que Chedi, en ese video, ella habla y dice de que Santiago, de dónde saca ese dinero, que YouTube no deja tanto dinero como para ese tipo de nómina, ese tipo de espectáculo, y pone como en duda el dinero que se gana Santiago. Pues Santiago, mi amor, ¿qué hizo? Le publicó varios de los canales de YouTube. ¿Cuánto le dejan en el año? Tú sabes, yo te voy a decir la verdad. La gente siempre dice que uno ataca a Santiago y cosas, pero decir, ojo, yo no he escuchado ni siquiera lo que Chedi dijo, pero decir que YouTube no es un negocio... Rentable. Rentable, concha, es un error en este tiempo. Yo no manejo los números, pero yo sé que rentable sí es. Sí, es un error, señores. Nosotros estamos hablando de que la comunicación, no solo en República Dominicana, en el mundo, se está girando por ahí, hermano. Los márgenes por ahí están dado al pecado. O sea, que yo sí creo que él tenga negocio por ahí. Ya estamos ready, ya. Ok. Vamos a escucharlo. ¿Qué dice Chedi? ¿Qué dice Chedi? Dime, dime Chedi. Porque tú eres una persona con una reputación muy oscura. Porque no solo esa ficha que ya te la quitaron de dar cuenta, sino que todo tu dinero nadie sabe de dónde diablos vienes. Te hiciste rico en dos días. Tiene una nómina que no la aguanta nadie. Tú dices que tú la pagas con YouTube. Haces eventos multimillonarios. ¡Ay, cállate, Chedi! ¡Cállate! ¡No, Chedi, ya, 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 ya! Pues resulta, mi amor, que Chedi ese video lo borró. Pero bueno, y te repito, como yo trabajo con planta, grabé, mi amor, ese videíto. ¡CAN está ahí! Y por entonces, Santiago Matías le respondió con prueba. ¿Qué le dijo Santiago? Colóqueme, mi amor, las pruebas y vamos a irle diciendo al público que está en su tapón cuánto se gana Santiago en un canal de YouTube al año. Bueno, miren, aquí yo tengo el capture que subió Santiago Matías. Los números que vamos a dar son al año. De un canal de YouTube, que aparentemente es el de un programa de radio que es de los que él tiene, en un año, él se ganó 663 mil dos dólares. ¡Cómo! Eso es en un canal de YouTube. ¡Cámbiame el otro canal! El otro canal que él aquí sube, dice que él generó en un año 792 mil dólares, 792 mil 83 dólares. ¡Vayan calculando! ¿Y en el otro canal? En el otro canal, también por un año, 594 mil 160 dólares. Él ahí se la dejó caer a Chedi y le dijo, mira de dónde yo saco el dinero para mantener esta nómina porque tengo muchos programas, tengo muchos canales que me generan dinero. Y Chedi quedó, me imagino loca. Y eso, que te voy a decir la verdad, ojo, y lo digo verdad porque mucha gente dice que uno ataca a Santiago. Eso es solamente YouTube. Facebook tiene unos márgenes de monetización. Spotify. Pero Facebook paga todavía más que YouTube y él también tiene buenos números en Facebook, tú sabes. Entonces, yo creo que decir que él no tiene ahora. Pero con esos números que él dio ahí. Sí, pero te voy a decir la verdad. También Chedi, lo que estáis respondiéndole, porque a Santiago, hablando sobre el tema de la ley de cine y demás, yo lo vi en live, se le fue la mano porque él trató de hacer un símil entre los que se dedican al negocio del narco. Y las personas que trabajan con la ley de cine. Sí, diciendo como que, ah, tantos tigres que hay presos por vender aquello, mejor se hubiesen dedicado a hacer películas para buscarse su cuarto. Sí, pero entonces ya en este caso, mi vida, mira como Santiago le calla la boca a Chedi. Yo lo que diría es, Chedi García, usted debería de pedirle excusa a Santiago Matías, porque usted lo acusó de que de dónde saca dinero, ahí él te lo demostró. Ahí, bueno, el número fuerte. No, los números son muy fuertes, de verdad. Y, o sea, imagínate, el video monetiza cuando él hace el live. Ajá. Monetiza después cuando él lo deja arriba todos los views que eso coge. Sí. Pero cuando hace el live, no solamente el live le deja dinero, sino que también los muchachos, por ejemplo, los fanáticos, le vienen poniendo que los super chai, la vaina, o sea que el negocio es grande. Y óyeme una cosa, ahí él solamente subió tres canales de YouTube, pero recuerden que él tiene varios programas y varios canales de YouTube y además tiene emisoras de radio y todo eso. Así que Chedi, mi vida, lo que yo te puedo decir es pídele perdón o excusa a Santiago y vete a trabajar con él porque si el cine y la ley de cine... Yo te voy a decir la verdad, yo creo que con el tema de la ley de cine ambos lados están errados. Claro, cuéntame. Si Santiago se le va la mano, se le va la mano. Sí. Es un tipo que no tiene mucha inteligencia emocional y se le va la mano y a Chedi también. Lo que tiene que pedir es lo que ha pedido todo el mundo. Señora, que se revisa la reforma. Punto. Que se le haga una auditoría. Que se revise. El que en algún momento cometió algo, bueno, pues ya, ese que lo pongan a disposición, pero que se revise el tema de la reforma porque ciertamente la ley de cine aporta y la ley de cine mantiene una industria. Lo que pasa es que los muchachos lo ven, por ejemplo, como que nada más es lo que salen frente a la cámara que se están buscando y no es así. O sea, el maquillista, los técnicos, el de AIB, el de transporte. Todo el mundo gana. Tú entiendes. Entonces, lo que tienen es que revisarlo. Si hay que hacer alguna modificación pero que no se elimine, que se le haga. Pero yo creo que ambos extremos están cerrados. Y yo exhorto que se sigan matando a través de las redes sociales. Tanto Chedi como Santiago, mátense. Para entonces así uno tener contenido y así uno, mi amor, seguir comiendo de YouTube también. Ay, Dios. Bueno, Chedi, dice Pitoniza que tú tienes que pedirle perdón a Santiago Matías porque él te demostró todos sus ingresos. Y que le pida perdón con sonido. Ay, no, no, no. Con sonido, no. Con sonido, no. Con sonido, no. Vamos a una pausa. Hablamos con más de la Universidad de la Calle por La Bacana 105.7. Qué freca, Dios mío. Recibe tu dosis de sabiduría y entérate de...